¡Hola, Boos! ¡Hola, Oli! ¡Hola, mis queridos estudiantes! Aquí está el teacher Elo in Elo Learning. En esta nueva sesión de Elo Learning os voy a contar que yo sé que os gusta un cuento. A Tale, a Tale. Y este cuento es llamado El dragón pastelero. The Buckery Dragon. The Buckery Dragon. Y empieza así. Let's get started. Era una vez un dragón de fantasía que era pequeño, pero aún no lo sabía. El dragón era muy, muy pequeño. Se pasaba el día, the day, blow, 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 soplando the flowers and burns them y quemándolas. The flowers, the aunt, y esto a su papá, daddy, le hacía, very, very angry. Le hacía estar muy enfadado porque se dedicaba a quemarlo todo. El dragón soplaba las flores, soplaba las hormigas y las quemaba, blow and burn, blow and burn, y dejaba la sopa de soot very, very hot, muy caliente. Pero él seguía, blow, 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 soplando, blowing, 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 all the time, todo el tiempo. Ooh, a lot of fire. Mucho fuego salía de ese dragón. Un día, one day, his daddy, su papá, le dijo, set them, set him, le dijo a él y a otros dragones como él. Así no puedes seguir, hijo. Tienes que aprender un oficio. Let's get started. Learn an office, a professions. Una profesión. Y el dragón fue a ver a un bombero, firefighter, a un bombero, también dragón, que entró pronto en el lugar donde estaba. Pero, ¿qué pasó? Que empezó a quemarlo todo. Burning, burning, the flowers, the clothes, las telas, le prendía fuego a todo, porque no controlaba el poder que tenía. ¡Qué desastre! What a mess, what a mess, said the firefighter, dijo el bombero dragón. The dragon went to see, fue a ver, a otra persona que tenía un oficio muy bonito. A wood maker, que era un carpintero, porque su papá le había dicho que tenía que aprender un oficio. Pero, él entró, come into, yes, and burn the flowers, the wood, lo quemó todo otra vez. Oh, poor dragon, poor dragon. Oh, the wood maker was very angry, very, very angry, and very, very sad. Poor dragon, pobre dragón. Oh, no sabía hacer nada. Pero, one day, por fin, un día, one day, the dragon knew a cooker, a chef, conoció a un chef, y su verdadera profesión apareció. Mmm, this one, a very good profession. Buckery, conoció la profesión de pastelero. He learned, he learned to do bread. Aprendió a hacer pan with different shapes, con diferentes formas. Cakes, tartas, using sugar, utilizando azúcar, and a lot of sweets, sweets food, comida dulce. Mmm, delicious food. Y además, comidas food with a lot of colors. With a lot of colors. Ajá, the chef and the dragon were very, very happy. Bye, bye, see you soon.